¿Entro? ¡O! ¿Ok? ¡Y! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Mira! La acolación del mundo está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Kawan de gritar, no si no. Más camiado. No, 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 Vali de gritar, jefe. Si Lolo es nervoso. Ok. Mátol, apenas un rastre. the update, para que se aplastara. Aún, ha? Ah! Olen o la otra vez. Medio agitabangan guad yung mga tol. Ola yung up na isa. Ola yung up. Pagina pa munga yung isa. Ay. Abot, abot, abot. Abot, sangko. Sangko lang. Wala, mataas lang yung up. Mataas. Lagan kayo mga tol eh. Maraming ulan o kuchokan mga tol. Maraming ulan. Mersinging. Maraming ulan. Maraming ulan. Agency开始 multitude混 na amatagi. Saya bukan Mungkin yang pasti diosankan ku borai mga utama-tama. Mungkin kita tahu tak n Oke semua. TV Jangan terdapat hidup pi正asi. y 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 esto es el barco de Pucyután esto es el barco de Pucyután esto es el barco de Pucyután pero yo no puedo comer y esto es el barco de Pucyután y esto y es lo que hay un picante esto es el barco de Pucyután muy bueno sí también esto es el barco de Sangüter está Market vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡sabar! vamos a ver usamos a ver es Miguel ¿Dúhára que alón? ¡Dúhára que alón mga ¡Dúhára que alón!